Estamos aquí, viendo todas partes, pero grabémonos así, pero primero, solas y abandonadas porque no encontramos a él en sí, pero sí, vamos a buscarlos, a ver, por allá creemos que ellos no son, pero nos da miedo, nos da miedo acercarnos porque si no son, nos van a estotear, nos va a ver si fuera. Ya hemos visto como tres grupos de una chica perdida que nos estaba sin miedo, sí, ahí hay otro grupo, pero no sabemos si son ellos, y también nos da miedo preguntar, y por allá atrás también hay otro grupo, pero tampoco sabemos si son ellos, entonces aquí en diablos le voy a preguntar, ¿quiénes son? ¿Tú crees que el vendedor sepa? No, no, bueno, este es el reporte de Ancient Waste, Ancient Waste, ¿quién está con gripe, el 200? ¡Tu mundo, tu música! Caracho, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son? Nunca había venido al olivar, por favor, la próxima vez. Tampoco. ¿La próxima vez? La próxima vez, especificen el lugar, porque me acabo de dar cuenta que el olivar es bien grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, incluso hay una laguna, ¿están qué? ¿qué? No hay una laguna, no hay una cosa con agua, y hay un montón de niños, y perros, y no hay pads, bueno, creo que es esa chica de los naranjas. Habría que rodearlas. ¿Rodearlas? ¿Qué cosa dore a alguien? ¿Por qué? Pero ese es nuestro objetivo. ¿Rodear a alguien? Encontrarla. Ahí parece que estuvieron dibujando, pero no sé si son ellos. ¿Tú puedes entrar a ver juegos? Ajá, debería, pero yo debería... todo tipo encuesta. Pero yo debería estar viendo a alguien corriendo. ¿Dimi? ¡Suscríbete al canal!